Un nombre, para los que no conocen, de Lía Paz, la directora general de Educación Social, quien está desarrollando desde la edición 2009, estamos en más de una década ya, acompañando al proceso de cambio que enargola nuestro presidente Morales, AIMA, quien ha permitido desarrollar las políticas de educación inclusiva en el país. Es muy importante remarcar y denotar las miradas y los paradigmas que han ido cambiando a lo largo y a lo transcurso de todo el proceso de consolidación desde la colonia, desde la época republicana y cómo se ha ido constituyendo el Estado unil nacional a través de los movimientos sociales, fundamentalmente con la constitución política del Estado. Ustedes pueden observar unos encuadros que me permiten para que podamos mostrar a todos y todas. Por favor. Ustedes tienen que decidir en el poder de decisiones a nivel de la república. Entonces, hay una mirada que además todos son jugadores y están de forma dirigiendo las decisiones de nuestro país. Posteriormente, podemos observar que a partir de 2009 se va dando una mirada de la diversidad y fundamentalmente el componente muy importante de que la mujer empieza a tomar sus dos protagonistas. Y es importante decirlo en la Asamblea Constituyente, uno de los artífices y pioneros también de que una constitución política tenga la fuerza social como es la nuestra. Es el ministro, licenciado Roberto Aguilar, actual ministro, quien ha podido ser parte de la Asamblea Constituyente antes de desarrollar la constitución política del Estado, con la hermana Silvia de las Arpes, que es una mujer de organizaciones sociales que han presidido. Y ahí tenemos el componente de las naciones, indígena original y campesina, un contagio animal, etc., y muchas más. Entonces, ustedes pueden comparar y decir, esto significa consolidar el proceso de cambio que está sustituyendo en nuestro país para el bienestar de todas y todos. Por favor. Siguiente, ahí volvemos a observar ahí la comparación de un Estado mexicano al Estado uniracional. Siguiente, por favor. Estamos ahí consolidando la sociedad inclusiva, ¿no? Y, por lo tanto, las políticas de educación inclusiva y del Estado uniracional, Estado, sociedad, educación. Ha surgido nuestros estados cambios, trascendentales, en el modelo de Estado. Y ahí, ¿cómo llegamos a un Estado uniracional de un modelo de sociedad, una visión social, asistencialista, discriminadora? Estamos llegando a una sociedad justa y armoniosa. Así mismo, los modelos, los paradigmas de educación fundamentalmente, el modelo de educación especial ha ido sufriendo. Porque muchos países han concebido de que nosotros impulsamos la educación especial. No, de la educación especial llegamos a una educación inclusiva y social, pasando, por supuesto, por paradigmas de la integración. Como que la integración hace que las personas de mayor vulnerabilidad, los destruidos, los discriminados, se acomoden al sistema. Cuando es lo contrario, con la inclusión es que la sociedad y las instituciones tienen que acomodarse a nosotras y a nosotros y a todos los discriminados. Entonces, ahí, este paradigma en Bolivia, creo, construyendo con los actores involucrados, como son las personas, maestros, padres, organizaciones, de que todas las instituciones que han construido han comenzado a ocupar y a confiarse en el derecho, a ordinar y a recibir que eso ha permitido a la constitución política del Estado y a la ley de unidociniano. Aquí mismo estamos viendo que todos los paradigmas que han ido pasando de lo colonizante, de las diferencias entre las sociedades productivas, no productivas, las desigualdades de la sociedad económica, la división bastante homogénea entre el sector y la cultura ha ido superando a través de nosotras y con ustedes y todos y todas. Esta es la diferencia, cómo ha ido evolucionando las miradas. Muy importante recordar los artículos de la ley Avelino-Zuñani, es aquí donde ha sido algo muy histórico, porque la ley Avelino-Zuñani, si es modelo sociocomunitario y productivo, en sí misma es inclusiva. Si ustedes no podemos hablar separado, aquí el modelo y el enfoque separado, no. En sí misma el modelo educativo sociocomunitario es inclusivo. Y por ello, en las bases y fines de la ley Avelino-Zuñani, en el artículo 7, se configura la inclusión como tal para poder ya concebir el respeto a la diversidad de la educación. Entonces, es allí que la ley Avelino-Zuñani comienza ya a consolidar los enfoques de los paradigmas que van a una mirada totalmente de dirección y de interacción. Asimismo, la Constitución política vuelve a retomar la ley Avelino-Zuñani para poder dar fundamentalmente el hecho de que partimos de los mandatos de la Constitución política y estamos plasmando en la ley Avelino-Zuñani. La ley de la educación Avelino-Zuñani, estamos ya desarrollando algo muy importante. Si nosotros consolidamos el enfoque, los paradigmas, el modelo, pero algo muy importante. En el sistema educativo, nosotros no se concebía cómo atender a las vocaciones inscribidas y a partir de ellos que han ido elaborando alineamientos, únicas específicas para que puedan tener una mirada propia, porque se supone que a partir de la Constitución política del Estado hemos comenzado a hacer que se nos respete nuestra soberanía intelectual. Muy importante aquello, porque como bolivianas y bolivianos, ya no hemos exportado o nos han apunturado con millones de días y paradigmas que muchas, ustedes nos exportarán, los de la confederación que nos acompañan aquí. La lucha constante y permanente de que todo venía enlatados intelectuales, basura intelectual de Europa, de los grandes intelectuales, esa era la lucha. Por el contrario, la ley Avelino-Zuñani ha comenzado a aperturarnos y a trabajar juntos y construir juntos la ley misma y es ahí donde se ha introducido con mucha fuerza la mirada de la confusión y el hecho de desarrollar lineamientos tecnológicos de la educación inclusiva, que eso es el llamado en Bolivia, ¿no es cierto? Porque si los 27 países que discuten esas temáticas, pero Bolivia ha comenzado a apropiarse fundamentalmente de la construcción y de la construcción con las cosas de los grandes, entonces es ahí que ya se ha introducido la base legal en la ley Avelino-Zuñani, ahí en donde se cuentan los instrumentos, los lineamientos en el sistema educativo plurinacional. por otra parte, tenemos algo muy importante que nos ha permitido leer, es el acceso y permanencia de las personas que han sido discriminadas, porque el acceso y permanencia es muy importante, no solamente aperturar una institución para que accedan, sino que permanezcan con condiciones de equiparación fundamentalmente, para ello estamos ahora, no es solamente que ingrese una persona con discapacidad, por ejemplo, pero que no le demos las condiciones donde sentarse, cómo sentarse, cómo expresarse, como ahora tenemos la lengua de señas, que todas las personas sordas ya están comunicándose entre nosotros e informándose, eso es acceso, eso es condición. Vamos, bien, por favor. Los diferentes conceptuales. Es muy importante porque no podemos cerrar, no podemos tener acá, también, la infra, lo inter, lo y nacional. Cuando hablamos de lo inter, estamos hablando de las ODS, los análisis que desarrollan también Y en la ODS 4, donde garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todas y todos. Esto se ha discutido en la internacional, que hubo un encuentro donde estaban todos los congelativos, de los maestros, maestras, y es ahí donde se ha discutido en la ODS, y es muy fundamental para que podamos enalvolar a nivel de todos los países esta temática de la inclusión, que no solamente es una tarea educativa, sino es una tarea en el Estado multinacional como tal. Así mismo de los países en convenio, en el internacional. Entonces ahí nos permite analizar tres aspectos fundamentales, ¿no? La educación constitucional, la educación comunitaria, y los tres aspectos que nos van mostrando es para el crecimiento fundamental. La integración y la inclusión. Hace un momento destacaba esta diferencia, ¿no? De la integración a la inclusión. El maestro cotidianamente, ¿qué es integración? ¿qué es la inclusión? ¿Por qué tanto habla de este concepto? La integración no es nada más, es que le obligas a la persona a pensar como tú quieres, a sentir como tú quieres, a actuar como tú quieres. Estás forzando a actuar como tú quieres. Cambio la inclusión, lo contrario. Que tú te pones en el lugar de la persona, comienzas a mirar en el sentido de la conclusión de ponerse en el lugar de. Y es aquí la diferencia de que tomamos actitudes muy concretas para que puedan entenderse la inclusión que es como el respeto a la diversidad. Respeto a que todos y todas somos iguales. Ustedes han debido ver un eslogan que bastante en los medios ha ido dándose cuando una niña aparece con su padre y le dice, que si llegas con una niña que era autista, la niña va a jugar con ella, pero no te olvides de que es especial, le dice. Y la niña le dice, ¿por qué es especial? No juega, no canta, no viene, ni se viene, ni su padre le dice, no hace todo, entonces, ¿por qué es especial? ¿No es cierto? Entonces, todos en sí mismos, nosotras y nosotras, todos tenemos algo de especial. Y no podemos decir a las personas que ellos son los especiales, y nosotros no. Entonces, por eso, este paráctima rompe la inclusión, y que todos y todas debemos comenzar a convivir y vivir iguales como tal, respetando la diversidad, las diferencias individuales, de pensar, de sentir, hasta el respiro, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos entrando en una mirada inclusiva, pero fundamentalmente, la inclusión concebida como un concepto que nos ayuda fundamentalmente como un instrumento de la descolonización. ¿Por qué? Porque estamos yendo a erradicar la discriminación, las desigualdades, las iniquidades que se nos presentan en el cotidiano. Entonces, es ahí que todas y todos, los maestros, tenemos que asumir una postura de comenzar a asimilar y adoptar la actitud que era educación inclusiva. Porque es una actitud, es un cambio que nos tiene que provocar en el aula de su estructura. Una persona con discapacidad, una persona con talento extraordinario, una persona con dificultades en el aprendizaje, está con el estudiante y el rol de la maestra y del maestro, tiene que tener una mirada inclusiva. No una mirada de integración, de mirar con lástima, de hacer desigualdades al rincón, de no tomar en cuenta cuando lo importante es que nosotras y nosotros en el aula comenzamos a planificar nuestra gestión de aula, nuestra gestión institucional con una mirada inclusiva. Fundamental tomando en cuenta los principios, las características que se tienen como educación inclusiva. Y es ahí que las políticas como tal del sistema educativo del ministerio ya van con esa mirada y trasciende a todos los sistemas de integración superior, alternativa. Porque no es solamente hablar de alternativa y especial, sino es hablar de todo el sistema educativo como tal, con una mirada totalmente inclusiva en el sentido de que todas y todos tenemos el derecho a ser tratadas con el respeto. Porque no solamente hablamos de la discapacidad, no entiendan que inclusión es solo hablar de la discapacidad. No, hablar de todas las personas, personas incluidas, nosotras como mujeres, estamos luchando cada día para que el hombre nos mire de igual a igual en el sentido cultural, social, ¿no es cierto? Entonces, es ahí que trasciende de las tres poblaciones que nos ha tocado atender en el ministerio, pero va en el miedo a todas las personas. ¿Sí? ¿Quién, por favor? Bueno, aquí estamos ya haciendo conocer las poblaciones que atienden como subsistema hacia el sistema educativo, que son la alta medicación, la rosa alta medicación, la educación especial, educación alternativa, certificación de competencias. Las cuatro unidades ejecutoras que se encargan también de atender a poblaciones excluidas, como ayer ustedes han podido escuchar al hermano Emilio Lanzante, que ha podido hablar de la certificación de competencias. Así el hermano Ramiro, la hermana Silvia, que van también atendiendo a poblaciones excluidas y como van, todo el sistema, hacia el sistema educativo, desarrolla acciones para que todos y todos los maestros no tengamos de mirar parcelando el sistema educativo, sino coexiste en un sentido de que nadie se va a sorprender de que trabaje con un adulto, trabaje con una persona anciana, con una persona que está con discapacidad, etc. tenemos la diversidad. Y es ahí muy importante que estamos haciendo la incidencia. ¿Quiénes, por favor? Volvemos a decir qué poblaciones atendemos, ¿no? Atendemos la población de alternativa especial, alfabetización, pos-alfabetización, los estudiantes mayores de 15 años, las organizaciones y comunidades, organizaciones que van ingresando al sistema educativo a partir de los 15 años para adelante, los estudiantes con discapacidad en todo el sistema educativo, entonces, estudiantes, personas mayores que no han tenido oportunidad de estudiar, pero ya están ejerciendo el derecho como tal en el sistema educativo plurinacional. Muy importante, entonces, aquello que podamos conocer la estructura y las poblaciones que en cualquier momento un docente puede estar desarrollando este encuentro, ¿no?, con las poblaciones. Por favor. Una metodología muy importante que nos toca desarrollar para poder atender de manera oportuna, pertinente, con equiparación y condiciones, en igualdad de condiciones. Muy importante, ¿no?, el hecho de la oportunidad que nos permite erradicar de extrema pobreza. Cuando una de ustedes que está aquí, escuchando en vivo y en directo, ese taller internacional tiene oportunidad, pero hay muchos que no la tienen. Por eso, las oportunidades generan y nos ayudan a erradicar de extrema pobreza, porque el Estado plurinacional, el sistema plurinacional, tenemos la obligación de generar oportunidades para todos y todas, no solamente para una élite, en el aula lo propio, en la institución lo propio. Pero, el común denominador de todo ello, para que armonicemos esas inequidades, fundamental, desarrollar procesos de participación sociocomunitaria con una estrategia de sensibilización. Si nosotros y nosotras no comenzamos a analizar su forma de contemplar a las poblaciones que por muchas décadas no han tenido el derecho como nosotras y nosotros, pues, no vamos a entenderlo. No es solamente informarse, sino analizar, meditar y la concienciación que nos ayuda a cambiar de aquí, muy importante, esta estrategia de sensibilización que es un común denominador para consolidar la política de educación inclusiva. Hay avances significativos que podemos denotar a lo largo de toda la consolidación de desarrollo de las políticas inclusivas del sistema de educación alternativa especial, logros en cuanto a las poblaciones hasta el 2018, que nos ha podido permitir avanzar, triplicar la participación, tanto docentes, estudiantes, en cuanto al acceso, ha ido triplicando, no sé, en la población de mayor vulnerabilidad y todas las poblaciones que han sido excluidas. Estos logros son cuantitativos, cualitativos y estamos desarrollando conjuntamente con los actores dónde tenemos que incrementar, dónde tenemos que comenzar a que la población no solo sea crecida, sino que todos y todos llegar a los más de 380 mil que están en el centro de las personas de mayor vulnerabilidad tenemos que llegar a cumplir a nivel del Estado Unidacional. Estoy hablando de la ciudad, tenemos que llegar al área rural, a la periferia, a todos. O sea, el Estado Unidacional tiene que estar presente en todos los contextos, ámbitos, como en este caso, ya los eventos en Pano que no se desarrollaban, es una mirada también de hacer presente del Estado Unidacional. Y por ello tenemos los datos de avances cuantitativos, tanto en educación alternativa como en educación especial. Los totales que tenemos de 6.891 a 22.167. La población, ustedes pueden ver cómo han ido y cómo han ido haciendo que el acceso y la permanencia esté garantizando el derecho, el ejercicio del derecho a educación. No solo el derecho que está ahí en la ley, sino el ejercicio. ¿Quiénes somos responsables de que ejerzan el derecho de todas las poblaciones? Por supuesto, nosotras y nosotros. Todas y todos. No solamente es el rol del maestro o la maestra que nos entrecomina el padre, la madre, la segunda madre, el segundo padre. No. Es todas y todos los actores. En corresponsabilidad, la familia, los actores, todos somos co-responsables de que haya comunicación de calidad. Por favor. Entonces, aquí estamos también mostrando las cifras que han ido avanzando a nivel de la comparación del 2002 a 2018, ¿no? 127.671 a 406.275, la operación en alternativa especial. En alternativa, perdón, y en especial, pues en triple, ¿no? Hay que generar un ser de 6.000 a más de 23.000 en fracción. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Entonces, estamos nosotras y nosotros con la tarea fundamental de que comencemos a informar e informarnos. La persona con discapacidad, que es la mayor, la mayor vocación de vulnerabilidad, ya no puede excusarse de decir, yo no puedo estudiar. Tenemos el acceso a las escuelas superiores de formación de maestros con discapacidad. Tenemos el acceso a las universidades autónomas sin examen para las personas con discapacidad. Se tiene vegas. Ya tenemos, de esa, hemos logrado la inclusión plena en el sentido de que las personas con discapacidad dos a tres generaciones que ya son maestras, colegas de nosotras y de nosotros, que van a impartir la educación inclusiva en su misma comunidad. En este caso estamos hablando de maestros sordos con estudiantes sordos. Personas ciegas con estudiantes ciegos en los centros de educación especial. Ya no podemos ver médicos en las pensiones con su lenguaje antilológico pidiendo limosra. Ya no. En Bolivia se ha dignificado con las oportunidades que se ha brindado y la tiene el Estado. Entonces, las personas tienen ese derecho. Asimismo, cumpliendo con la constitución política el acceso a la educación de todas y todos, podemos destacar el programa de educación socio-comunitaria en casa para estudiantes graves y muy graves con discapacidad. La maestra ingresa a la casa. El padre de la familia trabaja con el maestro, declaración jurada de los padres para que pueda asistir, apoyar a la maestra en casa. Esto es algo muy importante que debemos conocer. Donde los maestros conviven, interactúan el desarrollo del estudiante juntos. Y ya tenemos un valería en Orduo, en Cochabamba también, de este programa. Y es donde las maestras voluntarias que tenemos bajo un decreto, ellos no van a un de provincia, adquieren ascenso de categoría en este programa. Así como la cosa que hay. Entonces, eso nos permite valorar que es una educación que está servidit y cumpliendo el acceso al derecho a la educación de todas y todas. Asimismo, las personas con discapacidad, madres, padres, cuando ingresan, ellos no van a un de provincia. Entonces, tienen bastantes oportunidades, y por ello es muy importante que cuando ustedes vuelvan a sus ciudades, puedan hacer tomar conciencia, decir para sí que las personas son discapacidad, ya no observarles que no pueden. Por el contrario, sí pueden, como todas y todos los hombres. Entonces, esta mirada un poco genérica de lo que ha ido avanzando el Estado Comunicacional a través del Ministerio de Educación, muy importante, hacer conocer a toda la sociedad de que sí estamos logrando la mirada inclusiva, rompiendo los paradigmas conductistas y constructivistas, que ahora tenemos ya una mirada totalmente boliviana en el sentido de que hemos construido el modelo, el enfoque como tal para que Bolivia esté comenzando a consolidar una mirada de desigualdades y no desigualdades, ¿no? Entonces, fundamental que compartamos, difundamos aquellos derechos que por muy, mucho tiempo los gobiernos neoliberales no han atendido a esta población. Y por ello me permito indicarles que antes a las personas con discapacidad fundamentalmente se les tenía con mucho colaje y ahí se les conformaba asistencialismo, ¿no? Se les impactó. En cambio, ahora, no, se les han movido los derechos y las oportunidades que tienen. La otra población que tenemos como esta, bien, extraordinario, también, en regular, estos niños también tienen su reglamento, tienen la oportunidad de trascender, han ido a la NASA, han ido a países europeos como Rusia, estudiantes que han salido al trascendido de Bolivia con este programa que son los de la universidad y el aprendizaje de lo propio, se tienen instrumentos de detección de la escritura, razonamiento lógico y esto permite que educación que durante la base fundamental, la primaria, puedan mejorar la atención a maestras y maestros con esos sistemas. Lo propio, la fosa de la identización está erradicando la extrema potencia, ¿por qué? Porque está comenzando a entrar a la técnica colectiva, al igual que todas y todos, también se ha hablado bastante de esta área que también está fomentando el derecho a la educación de la persona adulta y no solamente quedarse con la teoría, sino entrar a producir y hacer sostenible lo importante que ellos, como las personas jóvenes y adultos que ya no hay excusa de los jóvenes a que no se puedan superar y todo esto se va a ir construyendo oportunamente cuando nos apropiemos de esta mirada y de este paradigma de la mirada inclusiva y no hay nada más que comenzar a revisar toda la bibliografía absolutamente toda está en la página web del ministerio se lo centran y entra la link donde está la educación especial o su sistema de la materia de la universidad está toda la bibliografía desde los nómulos instrumentos toda consulta está ahí para que puedan ustedes entender entender de lo que estamos hoy hablando por el tiempo tan corto esta mañana nos toca trabajar quiero agradecerles a todas y todos por habernos atendido agradecerle a la directora de la educación especial por la presentación vamos a siguiendo la metodología del día de ayer lo que vamos a hacer es darles la palabra para que puedan ustedes también ampliar meditar complementar sobre todo lo que ha presentado y lo que Gracias.